Hola, hoy vamos a estar cambiando la tarjeta de video que tengo en la compu Actualmente tengo puesta una 1050 Ti de 4 GB de la marca Gigabyte La vamos a estar reemplazando por la nueva 1650 RTX GDDR6 de 4 GB Vamos a ver como queda ese montaje A ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ahí intento montar la tarjeta Pero me doy cuenta de que no entra muy cómodo, es mucho más grande que la 1050 Ti Así que me doy cuenta de que tengo que cortar una de estas chapitas para que ocupe otro slot más, o sea otro lugar más Es bastante más grande esta tarjeta, así que corto la chapita, acá está, la retiramos Y ahora volvemos a intentar colocar la tarjeta Está bien, es un poco viejita pero para mi el cambio se nota bastante Ahí la dejamos montada, ahí la dejamos montada, vemos que enganche bien el slot, la trabita Acomodamos un poco los cables de las unidades de disco que pasan bastante cerca Y procedemos a atornillarla Y procedemos a atornillarla Así que abrimos a atornillarla Así que abrimos a atornillarla Así que abrimos el lateral de la PC Para buscar un cable y llevarlo para alimentar la placa Acá encuentro uno de 6 Vamos a desbridarlo Despacito Sacamos el segurito Lo pasamos para el otro lado Por donde moleste menos posible Acá lo recibimos Y bueno, ahí vemos que es de 6 pines Así que nos sirve perfecto Y quedan estos dos pincitos paralelos Los vamos a tirar para atrás Ahí conectamos la tarjeta Con mucho cuidado que encastre bien el clic Damos vuelta Acomodamos los cables nuevamente Y cerramos el gabinete ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí ya quedó montada la tarjeta nueva La MSI 1650 Ahora le voy a hacer algunas pruebas acá de funcionamiento Para compararla con la 1050 Pero eso lo vamos a ver en el video próximo Muchas gracias por ver este video Y hasta la próxima